Hola amigos, soy Yerox39 y en este vídeo vamos a ver el clon chino de Microsoft Office, que la verdad los chinos son un punto, porque han clonado la suite a la perfección y la podemos tener en Ubuntu de forma gratuita, porque esto lo venden para Windows, los chinos, esta empresa, esto es un clon del editor de textos, se llama Writer y es clavadito al Office 2013. Antes había problemas con la traducción, pero ahora al instalarlo, te da la opción de ponerlo en chino o en inglés, lo pones en inglés y tiene todas las opciones, como podéis ver, de, como se llama, el editor de texto de Microsoft, hombre. Ahora no caigo. Bueno, pues tiene todas las opciones, para insertar tablas, imágenes, lo he estado probando un poco, lo que pasa que la apariencia estética, la imagen, me aparenta Java, como las aplicaciones en Java, pero lo que son las opciones y la interfaz es igualita que el Office 2013. Podemos hasta añadir imágenes en 3D y todo. Es un clon muy conseguido, muy logrado. Y además es compatible con el formato de Microsoft. Nosotros tenemos nuestro libre Office, no necesitamos de esto, pero como alternativa no está nada mal. Ahora vais a ver el programa de presentaciones, que es imitación a PowerPoint. Word, hombre, por fin me ha salido. A Word, esto es un clon de Word. Imprime y todo perfectamente. Reconoce la impresora. Se puede utilizar como editor de texto a la perfección. Aquí tiene todas las opciones de edición del documento. Ya bien traducido todas al inglés, porque la versión que habían sacado anteriormente daba problemas un poco con la traducción. Kingsoft se llama la empresa. Y vamos a ver la suite. Vamos, le falta el Outlook para tener la suite completa. Porque ahora vamos a ver el programa de hojas de cálculo, el clon de Excel y otro tanto. Tiene fórmulas como Excel, las mismas. Es que la estética y todo parece de Microsoft. Porque el libre Office se parece en algo, pero tiene su propia estética. Pero es que esto, hasta las fuentes son las de Microsoft. Y tiene opciones para aburrir. Aquí están todas las fórmulas, no le falta ninguna. Se pueden establecer gráficos. Y todo, por lo menos para Ubuntu, es gratuito. Y luego vamos a ver la página. Porque es una empresa de Hong Kong. Aunque viene todo en inglés ya. Cuando salió yo la estuve viendo. Y venía todo en chino. Era un poco complicado. Había que hacer y poner un parche para la traducción. Pero ahora al instalarlo, te da la opción de ponerlo en inglés desde el principio. Y sin problema. Ahí vemos que es compatible con Excel. Totalmente. Y esto es una alternativa de suite ofimática. No digo que sea. Ahí tenéis la opción del idioma. Esto no sale al principio de la instalación. Se pone en inglés y sin problemas. Se entiende perfectamente. Veis. Es totalmente clavadito al Office. Y ahora vamos a ver el PowerPoint chino. Se llama Presentation. Otro tanto de lo mismo. Tiene plantillas. Incluso más que LibreOffice. Bueno. Tiene hasta soporte en línea para descargar más. Mirad las presentaciones. No está nada mal. Se puede utilizar perfectamente. No es que digamos que es un... Es que los chinos cuando se ponen, lo copian, pero que ni pintado. No. Aquí tenemos efectos, transiciones, de todo. Yo, vamos, yo no tengo ningún problema en utilizarlo. Porque además es muy completo. Y funciona bien. Se instala sin problemas. Y funciona a la perfección. Aquí tenemos para hacer una presentación. Vamos a añadir una fotografía para ver que todo funciona correctamente. Mirad que bien. Ya os digo que diseño, animaciones, transiciones entre diapositivas... Tiene de todo. No le falta ningún detalle con respecto a PowerPoint. Y ya se me sacan el Outlook chino. He estado mirando en la página por si había paquetes más completos, pero no. Lo máximo que tienen. Tienen paquetes a la venta para Windows. Y los venden. Lo que no sé es el precio porque está en moneda... Serán yenes. Y no he visto el valor que tienen. Aquí vemos que tiene soporte online. Se nos abre la página web. Y tenemos más plantillas para descargar online. O sea que más completo imposible. Tiene hasta el soporte... Es... O-O-A-Business PowerPoint templates. Es que además... Kingsoft Office. Lo dicen claramente. No se corta en un pelo. Que es una copia del Office. Estará permitido. Y en Ubuntu lo podemos tener de forma gratuita. Esta es la página principal. Tiene soporte para iOS. Y para Android. No os lo perdáis. Se llama Kingsoft Office versus Microsoft Office 2010. O sea claramente... Hasta... Hasta la caja. Se parece a la del Office. Y los símbolos. Tiene soporte para Android. Como podéis ver. Los símbolos son... Son un poco inclinados. Pero como... Como los de Office. Y veis. Aquí valen... 380hkd. Que no sé qué unidad de B. Monetaria es. No sé si son yenes o... Aquí tienen la suite de Office. Pero vamos. Solo tiene estos 3 programas. Kingsoft. Se llama la empresa. He buscado de dónde era. Originaria exactamente. Y es de Hong Kong. De Hong Kong. Kingsoft. A ver. Hong Kong. Así que... Este es el clon. Espero que os haya resultado curioso. Y esta es la forma de instalarlo. Para 32 y 64 bits. Os lo dejaré en la descripción del vídeo. Hay que descargarse unos paquetes. Enoslab. Y ya os digo. Según nos lo descargamos. Nos da la opción del idioma. Y ya sin problemas. En inglés. Se entiende a la perfección. Pues nada más. Hasta aquí este vídeo amigos. Un saludo. Y hasta el próximo vídeo. El saludo. ¡Gracias!